¡Y vamos todos viejos, infieles, papás! ¡Tú no creer que las no te dicen! 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 ¡Soldaste traillonera! Y si, porque hiciste tú en mi vida ¡Tú creer! ¡Traicionas! ¡Sin razón y sin motivo! Y es que tú, ni en mí, no te vas a mortar Oye, lloré, capricho, lloré, quien te quiera Ya verás que esto va a ser grande Cuando querés amar a Dios en tierra atrás Porque tú me hiciste mal, me hiciste traición Oye, por eso te voy a quitar los interesantes Y voy a hacer que te engañas, me tiras perdón Y me infloré, sacó Salud, si está bien Si está bien putona se lleva, ahorita la vamos a ver Vamos, vamos Vamos De una manera De una manera ¡Gracias! ¡Gracias!